¡Suscríbete al canal! ¿Y sabéis cuál es la respuesta correcta? Yo te doy cuatro opciones y tienes que decirme cuál es, vamos, cuál crees que es. ¿Vale? Entonces está... A. Olla podrida B. Sartén negra C. Plato roto O D. Cubo oxidado A ver, ¿me repite? Sí. ¿Qué nombre de plato es el verdadero? ¿Olla podrida, sartén negra, plato roto o cubo oxidado? Plato roto Plato roto No es plato roto... Venga, otra oportunidad, va, otra oportunidad. Os quedan tres. Olla podrida, sartén negra y cubo oxidado. Sartén negra ¿Seguro? Puede ser, sartén negra. Y yo creo... No, porque cuando se te quema en sartén, digo yo, eh, no lo estoy seguro. De hecho me ha pasado a mí alguna vez. Sartén negra ¿Cuál? Sartén negra A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Cuál? Sartén negra Eh, olla podrida Pues no es sartén negra No es sartén negra Venga, vuela, vuela, vuela Vuela, vuela La primera que ha dicho La primera ha dicho olla podrida ¿Olla podrida? Yo diría la Olla podrida Olla podrida Olla podrida Olla podrida ¿Unanimidad tenemos aquí? A ver, venga, otra oportunidad, otra oportunidad ¿Olla podrida, plato roto o cubo oxidado? Olla podrida ¿Seguro? Ya me haces dudar Sí, sí, es olla podrida Bien, es olla podrida, es olla podrida Sabéis, y sí que sabéis lo que es, me imagino, claro, si habéis acertado No, no tengo ni idea No tengo ni idea lo que es Me suena a lo que es, pero Es un botageno Bueno, sí, porque hemos estado en la montaña y la hemos comido Es un guiso que se hace en Extremadura, en Castilla y León Hemos visto por ahí, pero no, la verdad, no sabía eso Cuanto más puedas cortar de arriba y echar dentro, más podrías Sí, porque esquiando sobre todo, el pre-esquí, siempre se trataba después de ir a comer a los sitios más o menos de la montaña famosos Y allí se comían esos platos ¿Sácanos una olla podrida? Lógicamente, claro ¿No van a decir? Sí, mira Lógicamente Y dice, espérate que te sacan la de hace 3 o 4 años, que ya se me ha puesto toda, la tengo hecha polvo hablando mal y pronto Bueno, pues ya lo veis Pues efectivamente era olla podrida Vaya nombre, ¿no? Olla podrida Pero vosotros sabíais que era un guiso Y habéis visto que ha habido gente para todo, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo reaccionan para la siguiente vez Nos vemos en las calles Ya sabes, si te ha gustado el vídeo y quieres ver más, no te olvides de suscribirte Dale a la campanita para recibir notificaciones de nuestros vídeos Y por supuesto, dale al like Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales ¡Suscríbete al canal!